Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Niños, niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y como todos los días estamos aprendiendo tantas cosas lindas, queridos niños Y ahora nosotros hoy, una vez más, le escuchamos a Jesúsito que nos habla Y que nos quiere enseñar tantas cosas, querida Vanessa, queridos niños ¿Qué es lo que nosotros hoy vamos a aprender en nuestro programa? El tema del día de hoy es ¿Cómo era la vida de Jesús? Cuarta parte Muy bien, ¿Cómo era la vida de Jesús? Y ya estamos diciendo, estamos en la cuarta parte Porque hay tantas, tantas, tantas lindas cosas que hace Jesús en su vida Que nosotros tenemos que ir aprendiendo Y hoy ya estamos, la cuarta parte Cuarto día que estamos hablando sobre los hechos Y la vida de Jesús Y entonces, nosotros a esas cositas no lo estamos inventando, queridos niños Sino que siempre escuchamos desde la palabra de la Biblia A la palabra de Dios Escuchamos con atención a nuestras compañeritas que nos leen la palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Habiendo entrado Jesús a Jericó, atravesaba la ciudad Había allí un hombre llamado Saqueo, que era jefe de los cobradores del impuesto y muy rico Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura Entonces, se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo, cuando pasara por allí Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo Saqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa Saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría Entonces, todos empezaron a criticar y a decir Se ha ido a casa de un rico, que es un pecador Pero Saqueo dijo resueltamente a Jesús Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres Y a quien le haya exigido algo injustamente, le devolveré cuatro veces más Jesús, pues, dijo con respecto a él Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es un hijo de Abraham El hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido Palabra de Dios Te alabamos, Señor Muy bien, queridos niños Y nosotros le alabamos al Señor Que nos habla y que nos dice tantas cosas lindas Como acabamos de escuchar en este momento Se dan cuenta cómo Jesús pasa, cómo Jesús camina Cómo Jesús llama a los pecadores Cómo Jesús se va a compartir con ellos Y eso es lo lindo de la palabra de Dios Muy bien, queridos niños Estén atentos, tengan sus Biblias Tengan sus cuadernitos para escribir Y sobre todo, para reflexionar y aprender tantas cosas En nuestra catequesis del día de hoy Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús En San Cayetano Comercial Celebramos 34 años Convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque 20 millones en efectivo Y 20 millones en órdenes de compras Del 2 de julio al 2 de octubre Con tus compras a partir de 30.000 guaraníes Ya generás un cupón automáticamente Seguinos en las redes sociales Arroba San Cayetano Comercial PY Y sé parte del paso a paso de la obra También podés realizar tus compras Desde donde estés Ingresando a www.sancayetano.com.py Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñan de Yara Ñe Todos invitados No se olviden de activar la campanita Y de suscribirse Ñan de Yara Ñe No se olviden de activar la campanita Jesús, un reino sin fronteras Textos e imágenes del Nuevo Testamento No se olviden de activar la campanita El Buen Pastor Amen a sus enemigos y oren por aquellos que los persiguen. Mateo 5.44 El Buen Pastor 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 Hacer verdaderamente eso que Jesús nos pide, eso que Jesús quiere que nosotros hagamos Muy bien queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy Luz que ilumina como esas lámparas nuestros pasos, nuestros caminos, nuestro sendero Ley Motifidea Central, hoy que tomamos de la primera carta que escribe Pablo a los tesalonicenses Estamos en el capítulo 1, iniciando del 1 al 5 luego del 8b 10 Se volvieron a Dios Pablo, Silvano, Timoteo, a la iglesia de Tesalónica, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo Gracias y paz a ustedes Nos consta hermanos queridos de Dios que ustedes han sido elegidos Porque cuando les anunciamos la buena noticia no fue solo con palabras Sino con la eficacia del Espíritu Santo y con fruto abundante Nos consta, nos consta, es decir, nosotros damos testimonio Sino que verdaderamente ustedes lo ponen o lo pusieron en práctica y lo llevan adelante Eso es lo que a nosotros nos consta Y dice, este, a todas partes llegó la fama de su fe en Dios De manera que no es necesario hablar de esto, que lindo también Quiere decir que en la medida en que uno se compromete Después también es capaz de dejar Ve como decimos nosotros, ¿verdad? Ese perfume, ¿se acuerdan? El crisma que el cristiano justamente recibe en el bautismo Tiene ese significado, tiene esa simbología En la medida en que nosotros vivimos auténticamente la vida cristiana Somos capaces también nosotros entonces De dejar como testimonio, como ejemplo Oyeheshá Y eso es entonces lo que los demás pueden leer En la vida del cristiano Y les puede estimular para vivir también Ese compromiso de fe en el Señor Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén Niños, niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y hoy, querida Vanessa, queridos niños Con este tema que Jesús nos está enseñando ¿Cómo era la vida de Jesús? Cuarta parte ¿Cómo era la vida de Jesús? Y por eso ahora con estas preguntitas Les voy a preguntar a ustedes también ¿Cómo era la vida de Jesús? ¿Qué hace Jesús en su vida de todos los días? Anoten ahí, tengan sus cuadernitos Porque viene la primera preguntita Entonces, queridos niños ¿Dónde va Jesús en una oportunidad a almorzar? Jesús se dirige a la casa de saqueo para almorzar Y algunos lo cuestionan Porque saqueo es un pecador Muy bien, queridos niños ¿Se dan cuenta? Jesús entonces se dirige a la casa de un pecador Se dirige a la casa de un publicano A la casa de saqueo Y todos le cuestionan ¿Cómo es? ¿Qué clase de maestro es este? Que se dirigió a la casa de un pecador Pero Jesús no le importa Porque Jesús dice Yo vine a salvar y a sanar a aquel que estaba perdido Aquel que estaba en el pecado Muy bien, queridos niños Ahora vamos a esta segunda preguntita Estén muy atentos Después de almorzar, queridos niños ¿Hacia dónde se dirige Jesús? ¿Y qué es lo que sucede después De que se haya encontrado en la casa de saqueo Con esa cantidad de gente también? Después de almorzar Jesús se dirige a un monte cercano Y en el camino se encuentra con unos niños A quienes la gente no les dejaba pasar Muy bien No le dejaban pasar a estos pobres niños Que querían ir junto a Jesús Querían abrazarlo Querían escucharlo Querían besarlo A Jesús que le amaban Porque Jesús los amaba a los niños Eran su predilección, queridos niños Entonces aquí nosotros entendemos Que Jesús entonces lo que quería Era justamente Que todos seamos como los niños inocentes Que todos seamos como los niños capaces De escuchar la voz de papá Dios Y ahora entonces Una tercera preguntita Y mucha atención, queridos niños ¿Qué palabras usa Jesús, queridos niños Para poder predicar a la gente? Jesús usa palabras sencillas Y ejemplos de la vida cotidiana Se dan cuenta, queridos niños Habla del sembrador Habla del trigo y la cizaña Habla entonces De todo lo que Jesús veía De todo lo que Jesús entonces entendía Que podría ser una linda comparación Con la vida del hombre Es decir, con nuestra propia vida Y así entonces nosotros entendemos Y nos comprometemos con Jesús Nosotros vemos y nos comprometemos Con nuestra comunidad Pero por eso Jesús quiere Que todos se entiendan Y por eso utiliza estas palabras Y ejemplos tan sencillos Muy bien, queridos niños Entonces vamos a agradecer al Señor Vamos a poner nuestras manitos Así en lo alto Y le decimos la oración Que Él nos enseñó Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Y ahora queridos niños Les dejo la bendición del Señor El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y hasta la próxima queridos niños Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Amén